Y bueno, vamos con Enrique Muñoz. Se fue a conocer la práctica de un arte marcial que es el Lima Lama. Lima Lama. Lima Lama. ¿Cómo están amigos de Matutino Expreso? Nos encontramos con el maestro Felipe Feregrino, que es el mero mero de las artes marciales. ¿Desde hace cuántos años ya maestro? Pues 45 años dentro de lo que es el arte marcial. ¿Por qué le dio esta inquietud de trabajar en esto? Bueno, era voluntariamente a fuerzas porque era el básico que nos daban en el ejército. Era judo, entonces pues teníamos que hacerlo y por ahí nos nació, pues ahora sí que la curiosidad del arte marcial. Oye, porque antes nada más había judo y karate, pero ahora vemos que hay muchas otras cosas que se han derivado del karate. Bueno, fue lo primero que hubo aquí en México. En los 70 se desató la cosa porque ahí empezó ya a entrar Taiwando, Lima Lama, infinidad de artes marciales a la fecha. Oiga, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, entre uno y otro? Bueno, la diferencia es que algunos usan más las manos que los pies, algunos más los pies que las manos. Algunos utilizan las proyecciones, algunos utilizan inmovilizaciones en el piso. Y en lo que es Lima Lama, que es lo que hacemos nosotros, bueno, se basa en la defensa personal. Únicamente para defenderse, no andar ahí de gandalla, ¿no? Claro, claro, yo creo que eso es en primer lugar, no es lo primero que se les enseña a los alumnos aquí. Oiga, maestro, cuando a usted le, me imagino que le ha tocado alguna mala experiencia en la calle, de que alguien, no sé, que lo quiera asaltar o simplemente hay muchos gallitos que andan ahí echando pleitos, ¿cuál es su reacción usted frente a un problema así? Pues yo creo rehuir siempre, ¿no? Rehuir siempre porque dice que es mejor rehuir que herir, es mejor herir que matar, pero es mejor matar que morir, ¿no? Entonces yo creo que debemos de tener presente siempre la filosofía dentro del arte marcial. Oiga, al entrar los muchachos aquí a clases con usted, ¿usted le advierte algo a ellos acerca de que no tienen que andar buscando pleitos? Porque ya al saber uno artes marciales, creo que uno ya puede andar golpeando gente en la calle, ¿no? Yo creo que es lo primero que se dice en la primera clase, porque desde que entramos al área tenemos un saludo de respeto y el saludo de respeto quiere decir entrego mi corazón a Dios, a mis padres, a mis maestros y a mis semejantes, y eso lo decimos siempre. Entonces yo creo que es un respeto hacia toda la gente. Oiga, maestro, ¿nos podría decir usted su edad? Ah, 62 años. Se ve como de 30. Gracias. Oiga, y esto gracias a la disciplina del ejercicio y de las artes marciales. Siempre hemos practicado pues arte marcial. Oiga, ¿hay algún límite de edad para los chavos que quieran entrar aquí con usted a tomar clases? No, 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 no. Yo creo que un niño de que se puede parar hasta una persona mayor. Aquí tengo personas que tienen los mismos años que yo entrenando, ¿no? ¿Con cara las clases, maestro? No, no, no. Baratísimas. Además aquí becamos a la gente al 50% y salen muy baratos, salen muy baratos. Pues muchas gracias, maestro, y felicidades. No, al contrario, saludos al programa y pues ahí seguimos viéndolos. ¿Qué le hacemos? Muy bien. Pues muchas gracias. Regresamos allá al Matutín Express y chequen ustedes a los futuros campeones. Un entrenamiento completísimo, disciplina. Sí, mucha disciplina. Mucho control, sobre todo. Y no es para andar ahí de bravucón en la calle, ¿no? No, no, no. Si te dicen cuando entras a un arte marcial que lo que deberías de hacer es no decirle a nadie que lo practicas. Una, para que no te estén retando. O te provoca, ¿no? Y dos, para que tampoco tú andes de soflamero y payaso. Sí, no, no. Oye, no sé si alcanzaron a ver.